Vamos a contarle lo que está pasando en España con los pantanos. Atención, con Franco se hacía pantanos, con Sánchez directamente se destruyen o lo sacan del mercado. Miren lo que dice la siguiente noticia. Españoles, tenemos un exceso de pantanos, ha llegado la hora de destruir estos 15. Pero voy a poner otra noticia, dice España está destruyendo más presas y embalses que nadie en Europa. Son buenas y malas noticias, atención a esa noticia, dice también España lidera la lista europea de demolición de presas, represas y azudes que alteran los ríos. Ojo a estas noticias amigos, son muy preocupantes, pero lo más preocupante de todo es la de televisión española que nos dice que los ríos vuelven a fluir. Cómo España se ha convertido en un referente en la demolición de presas. Atención, televisión española presumiendo de que estamos devolviendo presas cuando estamos en sequía, hemos pasado una de las peores sequías de toda nuestra historia. Pero vamos a seguir leyéndole noticias, porque por ejemplo tenemos esta, la siguiente, dicen que la mitad de los embalses de España, se acercan al límite de su vida útil. Increíble, increíble amigos, nos quedamos con lo único que teníamos, que eran pantanos, porque poco a poco lo van destruyendo. Quiero que vean un vídeo de un señor que se llama Checho, ha hecho un vídeo en el cual nos muestra que España se ha convertido en el primer país de Europa que más pantanos se destruyen. Se están desmantelando pantanos. Ahí lo tenemos, el tenso derribo de una presa en Teruel. Ahí si me meten sonido los compañeros, queda derribado este pantano. En vez de quedar inaugurado, pues queda derribado este pantano. Un estudio, pero pide demoler presas y embalses para curar a los ríos de su fragmentación ecológica. Esto todavía sigue. El gobierno ordena demoler la presa de las toranes en Alventosa. Más todavía. España ha liderado la lista europea de demolición de presas, represas y azules, ya se lo hemos comentado antes. Pero es que esto no tiene aire. Mire, España ha liderado el absoluto en demolición de pantanos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Desde que ha llegado este tipo, que la destrucción de pantanos vaya a una velocidad increíble. ¿Cuál es la intención de todo eso? Efectivamente, coincidiendo con este gobierno, España ha liderado con diferencia el número de presas, represas y pantanos demolidos. Hay un movimiento por parte de la Unión Europea donde se insta a desmantelar pantanos. Pues ahí lo tienen ustedes. Se insta a destruir pantanos. ¿Por qué quieren acabar con los pantanos? Dicen que, claro, el río tiene que recuperar su cauce normal, que los peces sean más felices. Pero detrás de todo esto hay una política y hay un plan. Hay un plan con destruir las centrales térmicas. La están destruyendo. Quieren acabar con las centrales nucleares. Ahora quieren acabar con los pantanos. Señor Beltrán, ¿qué piensa usted que hay detrás de todo eso? Que los peces vivan mejor y que a ti y a mí y a mis hijos que nos den. Es básicamente eso lo que está pasando. Es una cosa absolutamente impresionante. Ya lo hemos visto con la electricidad. Lo hemos visto con tantas y otras cosas que cada vez dependemos de tantas y tantos otros países que además contaminan más. Porque me hace muchísimas gracias cuando aquí se están destruyendo térmicas, se están acabando con térmicas, se están todo el día rompiendo lo que es esta forma que luego tenemos de comprar la energía afuera. Porque cuando ellos destruyen, luego acaban comprando fuera. O sea, es que es impresionante. Estamos en tiempos en los que hay que hacer todo para poder producir. Hay que hacer la agenda 2030. Está acabando con España. Y esto nos está improvisando de una manera espectacular. O sea, estamos viendo con este IPS y con todo lo que está subiendo, el problema del gas, el problema de la luz, cómo nos estamos arruinando. Y en vez de intentar que España produzca algo, nos estamos acabando con lo que nos puede salvar. Y eso es una cosa que yo no entiendo, yo no lo acabo de entender porque hay gente que dice, no, los pantanos son franquistas. El agua, o sea, en Madrid bebemos agua franquista. Estamos todos muertos ya, el agua franquista, el agua de los huesos de Franco. Yo no sé, o sea, yo no sé qué tienen esta gente en la cabeza. Y a mí me resulta, me resulta muy fuerte porque yo que vengo de un país africano donde todo lo que nosotros vivimos realmente es de la naturaleza. Es que a nosotros cuando alguien nos viene a hablar del medio ambiente, como hablan estos pijos progres que viven en grandes mansiones, en grandes ciudades, que no han pisado, lo único que es lo más cerca que han visto una vaca, a lo mejor es en la televisión. Y van a la gente del campo a decirles cómo tienen que cuidar el campo, cómo tienen que tratar a las vacas, cómo tienen que tal. Y es una cosa impresionante de ver a España, yo a España me duele en el alma ver lo que está pasando. Me duele en el alma porque luego tenemos que, no podemos explorar nuestro suelo. Somos el único país del mundo que no explora su suelo. ¿Por qué? Porque luego tenemos que comprarle el gas al maldito Putin. Tenemos que llenarle los bolsillos al maldito Putin, entre comillas. Y luego pues queremos toparle el precio de algo que no tenemos, la Unión Europea topando el precio de gas. Si tú no tienes gas, topando el precio de algo que no es tuyo. Es impresionante, ocurrencias más ocurrencias y los que sufren somos nosotros los más pobres. Ellos pues siguen viviendo como dioses. Señor Pedrosa, ¿tendremos agua para los siguientes veranos? Porque si el 50% de nuestros pantanos van a desaparecer, ¿qué agua vamos a beber? Tú sabes que todo esto que está aglutinado en lo que hoy conocemos como el espectro político de la izquierda, odian tanto a los demás, que son antinaturales. Entonces lo primero que quisieron destruir fue la ley del mercado, que es algo inobjetable. Resulta del orden espontáneo y es natural. Y se estrellaron. Y cuando creíamos que no iban a inventar otra cosa, pues ahora quieren pretendernos hacer creer que una mujer puede ser un hombre y un hombre una mujer. Y entonces lo que ha sido natural para los seres humanos, y no recuerdo en qué parte de España tenéis vosotros aún un acueducto romano, ¿verdad? En Segovia. En Segovia. En Segovia. La tenía, dije, el acueducto de Segovia, pero lo que ha sido natural para el ser humano de tratar de superarse, de tratar de utilizar lo que la naturaleza nos ha dado para satisfacer las necesidades humanas, eso para la izquierda, eso es negativo. Y quieren acabar con eso. Por supuesto que detrás de eso hay intenciones que aún desconocemos, pero esta conducta del tema de estar derribando la represa, destruyendo los pantanos, además de demencial es suicida. Y además demuestra un enorme cinismo por parte de activistas, políticos y periodistas que se suman a estarnos diciendo todos los días que estamos pasando la peor sequía por culpa de esa religión climática, cuya sacerdotisa es una chavalita que no terminó la ESO, ¿verdad? Hay que ser un enfermo mental para apuntarse a la religión del cambio climático. Y hay que ser un enfermo mental verdaderamente para someter a la población a una situación probable de escasez de agua, pese a que España tiene la infraestructura necesaria para proveer de agua a sus ciudadanos. Entonces, es algo más que ignorancia, es demencial, es suicida y hay que hacérselos ver de alguna manera. Pero esto es un plan, lógicamente. Por supuesto. ¿Pero qué objetivo tiene? ¿Que nos muramos todos de frío, de hambre? Bueno, mira, con el tema del agua no sé, pero por lo menos. Bueno, pero algo similar debe ser. No sé cuántas hectáreas incendiadas. Por cierto, algunas de ellas, demostrado, incendiadas por empresas a quienes le correspondía reforestar y a quienes le pagan por sembrar un árbol en ese tipo de lo que aquí le llaman chiringuitos, ¿verdad? Pero es que además después de que esas extensas zonas fértiles están incineradas, vienen y que colocan paneles solares. Entonces, algo por el estilo para controlar el agua potable y luego generar una oferta escasa y tener el control de eso, algo por el estilo debe estar preparando alguien. ¿Quién no me preguntes? Porque inicialmente lo que uno ve es que un país con una infraestructura de acueductos idónea, por supuesto, mejorable, de repente agarra y decide ponerse una pistola en la cabeza y empezar a derribar esa infraestructura. Entonces, alguien debe estar buscando tener el control de ese recurso. Para mí, viendo un poco todo eso de cerca desde la televisión y desde las experiencias de las familias de la vida de las personas en España, me da la sensación de que todo gira en torno a que dependamos de alguien, tenernos cogidos donde más nos duela. Esto que llaman, que llamáis desde Venezuela la cartilla de racionamiento, las cuales Pedro Sánchez venía a librarnos de ellas, que en la idea de unidas, podemos la izquierda, era tenernos a todos con cartilla de racionamiento. Allá donde vamos, que tengamos cartilla de racionamiento para todo, para el agua que el gobierno te la dé. Para comida ya está, la pelo panten de Yolanda Díaz, para decirte que tienes una cesta, Carrefour, que te va a dar una cesta con cuatro productos, 30 euros. O sea, aquí... Eso le llaman en Venezuela la caja CLAP. Efectivamente. Es un negocio. Es una cultura que es una cultura de que no produzcamos, no hay esfuerzo, que el gobierno dé cartilla de racionamiento, que nos ayude en todo, que no haya forma de poder sobrevivir, de poder... O sea, el campo igual, que el campo se vaya al carajo y que compremos la leche a otro y que nos den... Pobrecito, que no tiene agua. Y la política entre ahí en cuanto a ayudarnos, que te dé el gobierno agua, que Yolanda Díaz estará ahí para darte agua, para dar de comer a tus hijos. No sé cuántos no van a dar la cesta de comer en mi casa. Comen como... No sé cuántas cestas de esta Yolanda ya va a tener que mandar a mis hijos cada 10 días, porque es que... La cosa es que el país sea autónomo.